Se registra escasez de pollo en la zona fronteriza de Dajabón, situación que preocupa a los comerciantes y mantiene con el grito al cielo a los residentes por el alza que ha experimentado el producto. Según manifestaron los productores de pollo, prefieren vender una gran parte del producto a los mercaderes haitianos directamente. Los vendedores de pollo del mercado binacional claman a las autoridades del Ministerio de Agricultura a buscar una solución a dicha problemática. Sigue muy escaso, muy caro, la masa pobla no tiene facilidad para poderlo consumir porque está demasiado caro el pollo. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com Voz informativa Paola Reyes Jorge Para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395 Morro Noticias, informamos diferente Paola Reyes Jorge